Dicen que es importante comer entre 4 y 5 veces por día, siempre bocados pequeños y masticarlos unas 100 veces. Digamos que comer puede llevarnos unas 5 horas, pero no desesperes, porque todavía falta cepillarte los dientes al menos unos 2 minutos, aunque cuidado con las encías. Correr es ideal, aunque hacerlo por asfalto puede dañarte las rodillas. No olvides beber mucho líquido, pero no demasiado porque puede ser malo. Puedes beber refrescos que contienen más de un 85% de agua, aunque algunos te dirán que tienen calorías. También están los light, que no tienen calorías, pero otros dirán que no son lo mismo. En fin, incorpora la vida de los 3 ochos. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio. Que si le arrastramos las 5 que tardamos en comer, nos quedarían 3 horas. Pocas, pero suficientes para cuidar tus amistades, ser creativo en el sexo y pasar algunas horas con tus hijos. Aunque cuidado con confundir la figura del padre con la de un amigo. Si sientes que no te alcanza el día, haz varias cosas a la vez. Pasea con tus hijos mientras corres, desayuna mientras te duchas o cepillate los dientes mientras tienes sexo. Y no olvides reírte para generar endorfinas y así combatir a tu peor enemigo. Que te den patatús.